Hola, tengo un resfriado importante, me estoy medio muriendo Y se me nota en la voz, se me nota en la voz de pito que tengo Pero bueno, dejando esa parte, os traigo un preguntas y respuestas Me habéis hecho preguntitas por lo de la historia del Whatsapp, la historia del Instagram, etc Así que vamos allá, vamos a comenzar Simplemente vosotros vais a ver las preguntas y yo en un momento las voy a contestar, ¿vale? Así que sin ningún tipo de duda y nada, vamos a comenzar Sí, ya actualmente pues este es un nuevo contenido, ya como comenté en el vídeo anterior Ya es nuevo contenido y espero que os guste, ¿vale? Esta es una coña que teníamos en un grupo de gente que le gustaba el anime Así unos dos años o tres casi Y es que básicamente yo era como una especie de Kira porque es el creador del grupo Y era como un considerado Kira o segundo Kira Había como cuatro Kiras, que eran los administradores del grupo Y pues iban ahí mirando a gente como si fuese realmente Kira Es decir, una gilipollas de un grupo pero bien Que eso, que bonitas negrotas Yo básicamente quiero dedicarle esta pregunta a un vídeo que quiero hacer en un futuro Aquí voy a hacer como un breve resumen pero lo extenderé más en un futuro próximo Yo me dediqué a la fotografía porque básicamente Yo empecé con el vídeo, ¿vale? Yo empecé con el vídeo, con el filmmaker No soy filmmaker ni nada del estilo, en plan me gusta y tal Pero no me considero ninguna de esas cosas Sí me considero fotógrafo porque al día de hoy tengo mi titulación oficial de fotógrafo Trabajo de ello Y sí me considero fotógrafo Y yo me decidí básicamente Porque metí el filmmaker Me gustó el mundo Después me metí más en fotografía Y aposté por más la fotografía más que el filmmaker Porque a margen de empezar por lo básico Empiezas con la fotografía lo básico Y puedes aspirar al vídeo Ya, pero aspirando No sé, no quiero explicarme muy bien por aquí Porque quiero ya contarlo más extendidamente En el vídeo que acabo de comentar, ¿vale? En un vídeo futuro Y os quiero comentar todo mejor Cómo va a ser, cómo decidí convertirme en fotógrafo Cómo etc, etc, ¿vale? Por eso no quiero contar aquí gran cosa Quiero dejarlo un poco más exclusivo Y más aparte para el vídeo que tengo preparado Si me invitas tú, cuando tú quieras Tú me dices, va, vete, voy ¿Para cuándo un tatuaje? Pues el tatuaje en principio iba a ser para septiembre Y al final no pudo ser porque estaba... No me pagaban El par no es suficiente Así que seguramente en un próximo... No muy lejano Porque quiero hacerlo en India, ¿no? Porque me pille la calor para hacérmelo Y seguramente tatuaje aquí Se me ha perdido, se me ha quemado Se ha extraviado No lo sé, no lo sé Lo que sí tengo aquí Es que me acaba de llegar una caja tuya De unos regalos Así que no te quejes, no te quejes Es lo que acabo de comentar Quiero extender esto más En... En un vídeo Quiero extenderlo, quiero hablarlo mejor Porque aquí voy a hacer un poco medio spoiler No quiero porque tengo ya más o menos todo planteado para el vídeo Es un vídeo bastante curreíllo Que según mi parecer, mi opinión Y básicamente quiero que... La exclusividad la tenga el vídeo ¿De acuerdo? No he tenido secciones así extrañas que se puedan decir En plan... Han sido muy normalitas De bodas, de fotos urbanas Semidesnudos Etc En plan... Es decir, reciclones de fotos normalitas A ver si es verdad que me han llegado en eventos Por ejemplo Gente con cosplay Y gente que digo yo Madre mía Me han venido y me han dicho cosas raras y extrañas De decir Mira, quiero hacer un cosplay de tal Y quiero que me hagas fotos tal Conozco gente Que en el cambio se han hecho fotos muy extrañas Muy... Paranolladas, ¿vale? No me voy a poner por los derechos De que voy a respetar su... Su intimidad y tal Pero que es verdad que yo sí los conozco Porque llevan más tiempo también en un digital Y sé que las fotos que han hecho Le han pedido fotos bastante raras y extrañas Y a mí por día de hoy Lo más raro que ha sido Ha sido una niña de 14 años Llegándome y diciéndome que quiere una foto Medio desnudo Y medio de estilo ese Y fue en plan de... No Porque era desnudo Con... Pintada de un cosplay Y era en plan... No, no No me volaba el rollo Porque no me gusta trabajar con menores Y menos con temas de fuera de ropa No Es que es un no Y... Eso es lo más extraño A fin que pueda decir Más fuerte Que pueda contar Porque es que tampoco me han... Llegado... Muchas... Yo conozco gente Que lo he comentado Conozco gente que sí Pero a mí, por ejemplo, no Pues actualmente Me gustaría dedicarme a la fotografía Es más Tengo en mente Si me está todo bien Entraría a trabajar Dentro de nada En un estudio de fotografía En menos de una semana entraría Y quiero estar allí Quiero después salirme de ese estudio A meterme a otro Pero que me aseguren más meses Y quiero que en un futuro Cuando pueda mudarme de aquí De mi casa De la que estoy actualmente en el pueblo Mudarme a lo que es Málaga Capital En plan Málaga Centro ¿Vale? Porque yo vivo a la fuera de Málaga Y quiero mudarme allí Un pisito compartido seguramente Todo esto de friki Me lo llevaré seguro Y seguir aunque sea en mi vida Allí en Málaga Trabajando Me gusta la fotografía Y trabajando también Por ejemplo Siguiendo grabando un poco Que otro vídeo Y... Eso es lo que me gustaría hacer en el futuro A día de hoy Y sacarme el can de conducir Y... No sé Cosas por el estilo Pues no sé tío La vida La vida te hace así Pero en verdad En verdad no soy ni puto amo ni leche Es como tengo A veces en ocasiones Tengo más potra que... Potrín Bueno Es como decir ¿Por qué las piedras pesan? ¿Por qué? Las ballenas Son grandes Es una cosa lógica de la vida Que no puedes preguntar Pero no hay respuesta Soy pesado Porque soy pesado Respiro Porque tengo que respirar Pues así Así es la vida Volvemos a lo mismo No sé La vida Los cerdos vuelan Yo qué sé Yo a día de hoy No he visto ningún cerdo volando No he visto... Nada Solo apierten En... Pero ya que lo vea Un puto cerdo volando Yo le voy a decir en plan Mira, yo voy a echar una foto De ese cerdo Porque ese cerdo Tiene que salir en un lado ¿Vale? Spider cerdo Tiene que ser real Vale, las que vienen ahora Es de una misma persona Y me ha preguntado Muchas preguntas ¿Vale? Vamos a contestarlas una a una No me gustan los penes No, no me van Los penes no me van No No, no Es una cosa que Lo tengo de pequeñito Que no me van Los langostinos Eh... Depende Depende ¿Vale? Porque Yo he comido pescado mal En mal estado Y me ha sentado muy mal Y una de las principales cosas Que comí eran gambas Gambas y... Y fue un poco... Tengo un poquillo de manía Con tipo de crustáceos Y cosas de esas Si te refieres a lo secundario No voy a contestar No No voy a contestar Pues a margen de que no como ninguno De los dos ¿Cómo te quedas? Porque no me valen esas cosas En plan de... Carnes Tripas De cerdos Y tal No fumo No fumo No fumo Sí, claro Claro, me gusta follar Como... Creo que como casi todo el mundo Que... Le gusta disfrutar En plan... Un caramelo No le echa asco, ¿no? ¿Crees que el yaoi debería dejar de existir? Mira, yo respeto todo tipo de... Estilos de anime De... Ya sea, yaoi Yuri De todo Yo lo respeto Es más No me disgusta En plan... Cada uno que vea lo que quiera Yo por ejemplo no lo veo Y no... Por eso no opino que quiera Que se desaparezca Igual que la música que no me gusta No la escucho Pero no quiero que opine No quiero que desaparezcan En plan... Cada persona le gustan sus gustos Marvel Yo he sido de Marvel Siempre he sido de Marvel Básicamente porque Las películas de DC No me molan En cinemática Las de Marvel sí me encantan Y lo único que me gusta de DC Son las series Algunas que otras series Que más o menos se le ocurran bien Y los cómics De Marvel Me gusta más el universo de Marvel Más que de DC Sí Yo también creo que Lo a mitad de los animales Lo hizo desaparecer Porque básicamente Eh... Dice Que hace desaparecer La mitad de los seres vivos ¿Vale? Y un perro Es un ser vivo Y un gato igual Así que yo Tendría lógica De que la mitad de los animales Hagan desaparecido Es más Me extrañaría que no A veces pasado Porque si no sería Un poco centrarse solo En el género humano Porque al fin y al cabo Hay muchos planetas Y en uno u otro planeta Habrá seres Que sean como animales Tenga más o menos Las características De animal Y si por esa regla De trot No debería desaparecer Así que yo creo que sí Que tanto al momento De hacer el chasquido Cualquier ser en vivo Desaparece la mitad Soy de focal gorda ¿Vale? Tengo lo automático ¿Sí? El objetivo 210 No lo he usado nunca Yo sinceramente El tema que ha pasado Con Forfax No me meto Porque tampoco Me es irrelevante En plan Las tendencias de Youtube España son Malas No valen nada Porque básicamente Las tendencias de Youtube España son las tendencias De Youtube extranjero Así que Que te quiten el vídeo De una tendencia Sin joder Por una gilipollez De comentarios Pero Tampoco te duele Porque es como Bueno Estoy compitiendo Con tres discos Dos canciones de reggaeton Un par de muros hablando Y tres mierdas Por el estilo Así que es como Vale Me la han quitado Vale Gana menos Pero A margen de Dolor emocional Pues no Yo me he molado El Saddam En plan Más a mí Sexualmente Me gusta Lo he probado Me mola Bastante Y Más que una estrella de mar Es más Yo soy muy activa Esas cosas no me Y para personas igual Me gusta que tengan Un poquito más de iniciativa Y ese tipo de cosas No ronco No ronco nada No ronco nada de nada Es que este tema Es En Dios o el Diablo Es que ya Simplemente con creer Uno tiene que creer en el otro Así que yo Yo me quedo en neutro Yo me quedo en Ni arriba ni abajo Yo me quedo en neutro Dímelo tú Dímelo tú A día de hoy Hago ambas cosas Porque me gustan las dos Pero a margen de ¿Cuál cogería Para dedicarme un futuro Sería la fotografía? Creo que es casi sin duda Porque el vídeo Conlleva mucho trabajo Mucho Muchas cosas ¿Vale? Muchas cosas a tener en cuenta Y no sé si te valora pena Y una fotografía Se te valora mucho más Que un vídeo Por Básicamente por muchas cosas ¿Vale? Porque un vídeo cuesta mucho más Puede salir más largo O más corto La fotografía La ves al momento Te llena Te entra por los ojos Y es como La valoras más Y por ese tema Me gusta más la fotografía A margen de dedicarme un futuro ¿Vale? Por ejemplo Creo Que todos los días comería Pizza con piña Porque a mí si me quitan la música Me quitan Es que yo creo que es una parte de mi vida ¿Vale? Porque yo casi lo hago todo con música Casi me muevo siempre con música Y creo que sería un punto muy negativo A margen de Enímico Y margen de todo mi ser Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El preguntas y respuestas Ya sabéis Mi Instagram Seguidme Suscribiros al canal La de likes Seguid Compartir Y nada Espero que os haya gustado He sido cortito He sido largo No sé Cómo ha sido Espero que os haya Calentado mucho la cabeza Y sé que algunas preguntas He contestado un poco más al privado Que normalmente la gente No suele contestar así Pero yo sinceramente No me No me Avergüezo de nada De lo que hago Día de hoy Así que no tengo nada que esconder Además Cualquiera que lo haga Me pregunte por Instagram O Vea mis historias Sabes que yo no tengo Apenas tengo filtros Cuento un poco también Lo que la gente Quiero que vea Obviamente las cosas más Importantes privadas De mi ser Mi cuerpo Mi Mi día a día No lo voy a contar Pero sí unas cuantas cositas Así que eso Para crear un poquito de Bueno No hay problema Pues nada Espero lo dicho Que nos vemos la siguiente semana Ya con el cortometraje De terror listo Y subido Por cierto Hoy nos patrocina Coca-Cola Por la gorrita Que es Coca-Cola Nos patrocina Coca-Cola No sé si se verá en cámara Y Adidas Hoy nos patrocina ellos ¿Sabes? De esto como Esta semana como ¿Sabes? ¡Gracias!